La pandemia en los hospitales universitarios. La pandemia en los hospitales universitarios. La pandemia en los hospitales universitarios. A pedido de la Facultad de Ciencias Médicas, se organizan comisiones de crisis en los hospitales universitarios. Uno de los cambios más notorios en el accionar del personal fueron las normas de bioseguridad. El uso de trajes especiales, máscaras y guantes. El COVID-19 es una enfermedad viral transmitida por diferentes mamíferos. En este caso se habla de reservorios del murciélago, las civetas. Y su primer caso brote fue en un mercado de Wuhan de China en diciembre del 2019. De ahí el nombre, al ser un coronavirus, COVID-19. Pero la Organización Mundial de la Salud recién en marzo, el 10 de marzo del 2020, lo declara pandemia. Las pandemias pueden ser definidas con una sola palabra y es catástrofe. Es decir, las pandemias se igualan a las catástrofes de otro origen, como puede ser una guerra, como puede ser un tsunami, un maremoto. Es decir, son circunstancias excepcionales. No todos los pacientes se enferman de lo mismo. La gente que está luchando en la terapia intensiva, todos los días tiene un paciente diferente porque le impacta en un órgano diferente. La verdad que es un virus que nos ha problematizado a la biología. El 17 de marzo, un decreto del Ejecutivo Nacional pone en disponibilidad a todo el personal. Se suspenden licencias, personal de riesgo y embarazadas no vuelven a trabajar. 19 de marzo, el Poder Ejecutivo Nacional declara el aislamiento social preventivo y obligatorio. Comienza en nuestro país la cuarentena. 6 de abril, son convocados todos los integrantes del equipo de salud, docentes, no docentes, residentes, becarios, para trabajar en la contención de la pandemia. Los hospitales universitarios reorganizan sus circuitos internos de atención. Es un virus impredecible, es un virus impredecible. Nadie sabe qué va a pasar con uno, porque nos ha pasado de que uno dice, bueno, un paciente con factores de riesgo tiene menos chances, pero nos ha ocurrido que un paciente joven, sin comorbilidades, se complicó y falleció. Entonces la verdad es que estamos peleando contra un enemigo impredecible. Para mí es una lotería. Yo creo que vos ves pacientes de 90 años que no tienen ningún síntoma o no tienen ninguna afección y ves pacientes de 30 años que tienen que ser admitidos a una terapia intensiva o ser internados y uno no lo puede explicar, digamos, previo a esto no nos pasaba, no lo veíamos con frecuencia. Hay ciertos pacientes que tienen muchas patologías previas y que al enfermarse de COVID agrava o descompensa sus patologías previas y uno siente que muchas veces no puede llegar a salvarlos. Generalmente comienzan, pueden empezar con síntomas varios, tos, mialgia, dolor de garganta. Sí, y la fiebre puede ser relativa, puede tener duración de 24, 48 horas o durar más días, que eso expresa gravedad, digamos, cuando dura más días la fiebre. Yo, aparte de sufrir 25 días de internación, 19 días de terapia intensiva sin movilidad, la primera secuela obviamente estuvo en mis piernas, en la facultad de caminar, de trasladarse a la locomoción. Y la segunda es que perdí 14 kilogramos de peso. Así que adaptamos rápidamente nuestras unidades de terapia intensiva de medicina crítica con la incorporación de nuevos respiradores y equipamiento para nuestras salas de medicina crítica. Pero también haciendo un gran relevamiento y apoyo a nuestro personal de salud, porque más allá de la inversión en tecnología, lo importante era capacitar a nuestro personal y tener personal para dar respuestas a esta contingencia. Nosotros ya, obviamente, a fines de enero, los primeros días de febrero, sabíamos de la existencia del virus e hicimos una comisión comandada, podría decirse, con los infectores del hospital y empezamos a sectorizar el hospital y a valorar ciertas áreas donde pensábamos que iban a haber pacientes COVID y otras que no. Esto es un día a día. Creo que aún hoy estamos continuando en esto de aprender cómo manejarnos, porque permanentemente salen cosas nuevas y ningún día es parecido al otro para nosotros. Y cambió la modalidad desde la puerta de entrada hasta la internación de la paciente. El distanciamiento, digamos, en el trato humanizado hacia el paciente. Hay que tener en cuenta que el paciente ya no nos ve el rostro, nos ve poco tiempo porque nosotros tenemos que administrar nuestro tiempo en la atención hacia ellos, porque también tenemos que cuidar de no exponernos y no seguir exponiendo al resto de los pacientes que ingresan a la guardia. El alcohol para manos, el alcohol líquido para manos, el año pasado no se usaba. Era algo que lo habíamos elaborado en su momento, pero no el año pasado. Si salió un litro fue todo lo que se pidió. Y después está el alcohol, el 70, todos son alcoholes al 70, pero es para superficies. Y eso también, a lo mejor, eso siempre salió porque se usa para la desinfección de las superficies y también de la piel del paciente. El alcohol en gel, que es la otra forma de que lo preparamos. ¿Por qué? Porque eso lo ponemos los dispensers en pared. La demanda fue muy grande y de todos los servicios. Claro, es como que ahora es más hincapié en la parte de la limpieza, más el cuidado con los chicos de la limpieza, con nosotros mismos. Todo cambia. El que limpia tuvo que cambiar, el que le da de comer tuvo que cambiar, la enfermera tuvo que cambiar su modalidad de trabajo. Ha cambiado también la circulación dentro del hospital. Se va por un lado y se vuelve por el otro. Si pasa algún paciente con sospecho, con el diagnóstico confirmado de COVID, usted vería que inmediatamente atrás va la gente de limpieza, limpiando el piso, las paredes, todo lo que potencialmente se podría haber contaminado por el pasaje de ese paciente. Hubo que modificar también los momentos de relax en las salas de descanso. Hubo que establecer un número determinado de personas para que mantengan distancia social en el momento en que se sacan el barrijo y la máscara. Todos alejados. Bueno, es muy difícil, es muy difícil porque la gente tiende a juntarse. El ser humano tiende a estar junto y ahora nos tenemos que separar. Teníamos que hacer reingeniería día a día de lo que íbamos necesitando. Hay tareas administrativas que se pueden hacer en forma remota, hay otras que se hacen en forma mixta, en forma remota y presencial, y hay tareas que son propiamente presenciales, no se puede optar por la tarea remota. Porque prácticamente la primera parte de esta pandemia nos la pasamos atendiendo y asistiendo a lo que son los agentes nuestros, que eran los que más aparecían infectados. Después, un poco era cortar ahí la cadena para que no contagiemos nosotros a los pacientes. Creo que es fundamental la experiencia que nos deja esta pandemia en cuanto al trabajo solidario de nuestros profesionales con y para la comunidad. Un profesional de la salud que no tenga humanismo y que no piense en el prójimo, no es una persona que esté formada para ejercer estas carreras relacionadas con la salud. Y esta pandemia lo único que me provocó fue comprometerme todavía más. Feliz de estar en la Facultad de Ciencias Médicas, feliz de haber podido participar donde me pongan. Creo que los seres humanos debemos estar livianos de carga y rápidos para reacomodarnos. Nos encontramos en el área de triage del hospital, que es el área tal vez más nueva que se ha construido para atender la pandemia del COVID-19. Es la puerta de entrada de todo paciente al Hospital Nacional de Clínicas. El trabajo del triage es poder separar o catalogar los pacientes que ingresan en distintos tipos de grupos de personas que nos permiten separar a los pacientes sospechosos de algunas patologías febriles como fue en un principio el dengue, de las patologías febriles asociadas con síntomas al coronavirus, del paciente que es totalmente asintomático y no febril. ¿Qué nos favorece eso? Eso favorece la organización del hospital de seleccionar pacientes y evitar que en las áreas de trabajo se puedan cruzar pacientes febriles respiratorios, que les llamamos sospechosos de coronavirus, con pacientes que no tienen síntomas. Nos cambió todo, nos cambió toda la vida. Es decir, el manejo de los pacientes fue totalmente diferente. Pacientes que teníamos que derivar, pacientes que no podían ingresar, transformar las UTIs que teníamos limpias en UTIs COVID. La organización que es continua, es día a día. Nosotros nos estamos organizando día a día cómo podemos hacer para servir a los pacientes. Creo que a cada familia le tocó muy, muy, muy fuerte llevarlo desde la casa, en el trabajo. Un cambio rotundo en la vida de cada uno de nosotros, con todos los cuidados que se tienen que tener. El estrés que llevamos es cansador, llega un momento que uno llega agotado a la casa y es así el día a día. Nosotros tuvimos rápidamente pacientes COVID porque cuando fue el brote en Saldán, esa noche nosotros recibimos pacientes COVID. Por suerte estábamos preparados y bueno, algunos de esos pacientes se fueron de alta. Se ha duplicado la tarea y como le digo, en horarios totalmente distintos a lo que por ahí, bueno, antes decían, bueno, yo entraba a las 7 o entro a las 9 y a las 2, a las 3 de la tarde me voy. Ahora no, por ahí vengo, me va a haber un feriado, me va a haber un domingo, me va a haber un sábado a las 12 de la noche, sacando pacientes, haciendo traslado a la madrugada. Bueno, esto nos trajo más trabajo, digamos. Cada sala tiene su jefe, pero en los distintos turnos hay un jefe que está permanentemente dando vuelta por todo el hospital. Y ante determinadas eventualidades, tenemos los equipos nuestros y entramos a ayudar a los enfermeros cuando la situación era muy superadora. La verdad que tuvimos momentos de tensión, en la cual hubo un momento que hubo una gran cantidad de profesionales que se empezaron a contagiar y, bueno, la verdad que fue un momento difícil, porque más allá de toda la tecnología que nosotros podamos aportar, capacitación y tecnología, lo importante es tener a los profesionales que puedan atender, manejar esa tecnología y estar al lado del paciente cuidándolo y tratándolo en su enfermedad. Todos tenemos familia, todos circulamos en el hospital, todos tenemos la inquietud de saber si podemos llevar el virus o no, pero me parece que hemos ido perdiendo el miedo y ganando en la capacidad de entender cómo funciona algo y cómo cuidarnos. Al principio no pensé que iba a ser tan grave, creo que es un sentimiento en común, pero después cuando nos empezó a tocar cerca, cuando empezamos a ver que se caían compañeros, de que teníamos cada vez más contagios, donde la persona que estaba bien al poco tiempo estaba internada o por ahí no estaba con nosotros, es que nos empezamos a dar cuenta que esto realmente era una cosa grave. Que se tenga miedo o no, eso es muy subjetivo, pero que empezamos a darnos cuenta de que era algo bastante en un momento fatal, sí. Al principio había un temor generalizado de cómo va a ser cuando venga el primer paciente, cómo lo vamos a atender. Eso se va superando porque uno ve un paciente B2, B5, B10 y es como que eso se va, digo, naturalizando. Creo que el temor no es la palabra, sí hay que tener el respeto, hay que aprender a cuidarnos entre todos. Como médico uno tiene que asumir lo que uno quiere hacer, que es cuidar a los pacientes y tratar de hacer todo lo posible para salvarlos. Así que yo creo que eso hace dejar de lado cuestiones personales de miedo o de incertidumbre. Tuve miedo, sí claro, pero desde esa vez y hasta hoy tengo absoluto cuidado. Particularmente miedo no, siempre remarco mucho esto de la tristeza que me provoca a mí. Eso creo que es algo muy marcado. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, siempre como hospital escuela uno trata de estar lo más actualizado científicamente, ser un ejemplo también y tratar de educar a la comunidad e instaurar pautas o de cuidados. Tenemos a lo largo del año habitualmente 1.200 alumnos aproximadamente. Todo eso este año no pudo ser porque al momento de iniciar las clases, que eran el 27 de marzo, se había declarado justamente ahí el tema de pandemia y la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Córdoba nos pidió, por favor, mantengan el dictado de las clases, pero vía virtual. Bueno, se mantuvo el régimen de residencia, ¿sí? Acá el hospital tiene además centros formadores que son centros formadores en especialidades de posgrado. Todo ha pasado, los docentes hemos tenido que pasar a la virtualidad. Y bueno, no es simple, no es simple así tan rápidamente y más que venimos habituados a una docencia presencial fuerte, personal fuerte, interactiva con los estudiantes. Tenemos aquí tres aulas hermosas que impartimos clases ahí. Estamos dando clases por plataforma Zoom, estamos tomando examen mediante plataforma Meet, casualmente esta mañana tuve que tomar examen por plataforma Meet. Bueno, se continuó la actividad de docencia. No es lo mismo, o sea, damos taller, tomamos examen, hacemos por Zoom todo, pero medicina necesita el contacto del médico o el futuro médico con el paciente. Entiendo que no va a ser suficiente porque el principal aprendizaje de un médico es el contacto con su paciente. Escuchar al paciente, mirar al paciente, tocar al paciente. Y bueno, adaptaremos estos tiempos y lo mejoraremos cuando podamos volver a la consulta presencial. Creo que es nuestra responsabilidad social como universitarios, es identificar cuáles son los problemas y las necesidades de la comunidad y brindarles respuestas. Y eso creo que nuestros estudiantes lo entendieron. Ellos tuvieron la oportunidad, tuvimos la oportunidad de educarnos en una universidad pública, gratuita y de calidad. Una universidad que es la más antigua de Argentina y una de las más antiguas de América, con reconocimiento a nivel mundial. Y es un poco devolverle a la comunidad la posibilidad que la comunidad nos ha dado de formarnos en esta prestigiosa universidad. 5.000 voluntarios trabajan en toda la provincia en tareas preventivas, triage y seguimiento de pacientes. Bueno, actualmente en el Hospital Nacional Clínica estoy llevando a cabo actividades del voluntariado, que se hace en el marco de la pandemia COVID-19, junto con la Facultad de Ciencias Médicas a la cual pertenezco. Actualmente hacemos el seguimiento virtual de los pacientes COVID que pasan por nuestro hospital. A partir de los centros estudiantes que compartieron información, me interesó mucho y me pareció súper importante como personal de salud poder aportar mi granito de arena. Sí, a mí me gusta mi trabajo, me gusta lo que hago, así que sí me dan ganas de seguir estudiando. Tratar con personas que están solas o con familiares así o personas muy grandes que están, digamos, muy graves y tenés que sentirles las voces y decir, te duele porque sí sé que no está bien, que no lo está pasando bien. Creo que nadie estaba preparado para esta situación que nos toca vivir, pero ha sido bastante importante para nosotros poder dar una respuesta aquí en nuestra casa. Porque este hospital es nuestra casa habitualmente. Aquí vivimos grandes emociones, grandes alegrías, grandes fracasos también que forman parte de la vida. Y el poder estar sosteniendo y cuidando nuestra casa para nosotros es lo más importante. Yo acabo de evaluar un paciente recién que ingresó acá al hospital por consultorio febril respiratorio. El paciente es un paciente sospechoso, por lo tanto se le realizó el hisopado. Y se lo valoró clínicamente en el interrogatorio mediante la anamnesis y se le hizo el examen físico. Debido a lo examinado se le va a solicitar en este momento una radiografía de tórax, por lo cual también se activa el protocolo en este caso a los chicos de limpieza, a los camilleros y al servicio de radiología. ¿Qué funciona? Ahora lo vienen a buscar los camilleros con el protocolo activado, lo llevan hasta rayos, se le realiza la radiografía que va a salir en el sistema y en base a eso se define la terapéutica y el modo a seguir. Le voy a hacer el hisopado, ¿sabes? Este hisopito va a ir por la nariz, ¿sabes? Permiso, le voy a retirar el barbijo. Permiso. ¿Sí? Sí. Es una leve molestia que va a sentir. ¿Listo? Panejamos los barbijo de nuevo. Voy a buscar el barbijo de nuevo. Ahí está el barbijo de nuevo. Arate. No estáis. Perfecto. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Debe ser muy feo, muy feo, porque si bien yo que estoy en los servicios cerrados, también el paciente muere solo, porque estamos nosotros pero no somos sus afectos, por más que tengamos su mano, ¿no es cierto?, en un último momento, pero esto es peor, esto es peor para los pacientes, es peor y para nosotros observar esa situación porque nos supera. La verdad es que demasiado solitaria, o sea, se siente muy, digamos, muy mala anímicamente. Que nos toca que, bueno, el familiar lo acompaña hasta la puerta de la guardia y, bueno, después no puede saber más nada del paciente hasta su recuperación. Ahora, gracias a Dios, cambiaron los protocolos, ahora está la posibilidad que los pacientes que están en la etapa final de esta enfermedad, bueno, pueden despedirse, los familiares, pero eso es lo que más impacta. El trato con la gente, sin ir más lejos, hoy llamaron a una persona que apenas se podía respirar y se encontraba solo. Entonces, es como que, eso es muy duro, es duro saber que hay mucha gente que se encuentra sola en esta situación. Vino mi hija a verme, vino mi esposo, ese nexo de conversación con el grupo familiar, quédense tranquilos, que está bien, o por ahí, el diálogo telefónico que tenían los médicos con los distintos familiares, y a la vez las enfermeras que le comentaban que le acerquen una radio, que le acerquen un teléfono celular, eso ha sido el nexo de enfermería permanentemente. El hecho de que las familias lo puedan compartir entre ellos. Creo que es lo más doloroso que nos deja el COVID, el hecho de tener que separar a un padre, un hijo, un tío, un primo, de su grupo familiar, de poder, tal vez, compartir un café, o tal vez, mirarse a los ojos y sonreír, nada más. Muchas veces nos toca... Muchas malas noticias, pacientes graves, pacientes que han habitado, y es complicado, sí. Yo creo que en medicina, si uno quiere ser humano, no puede cerrar ninguna consideración, porque siempre puede haber una necesidad del paciente o del familiar o allegado que cambie ese punto definitivo. Es decir, que cambie esto es así. Los médicos sabemos que salvo la muerte es lo único definitivo. Por eso, aún intentando mirar los últimos días del paciente, podemos conocer que algo puede cambiar. Y por eso los médicos debemos mantener este espíritu regido por el mismo principio que le pedimos a la sociedad, que es el de la solidaridad. Toda muerte es irreparable, más si es de una persona llegada o de un colega. Así que lo tomamos con gran dolor. Pero todavía creo que nosotros, como sociedad, no hemos tomado dimensión de la cantidad de muertes que nos ha dejado esta y que nos va a dejar esta pandemia. ¡Suscríbete al canal! 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 Celebramos la vida en cada nacimiento y en cada paciente que regresa a su hogar. ¡Suscríbete al canal! 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 de la vacuna.